Bueno chicos, estamos aquí en un nuevo video de Brawl Stars y en el video de hoy subimos a Jackie al Top Español Bueno chicos, en el video de hoy vamos a ir poniendo las repeticiones en las cuales hemos estado subiendo a Jackie al Top Español En este caso estoy aquí en llamada con Alex, bro que tal? Bien Y bueno, he estado jugando más que nada con él, aparte de estar jugando con Randongs y con nuestro compañero Carci Que bueno, la verdad, vamos a ir hablando por encima ya que estas partidas las vais a ver lo que viene siendo en el registro de batalla Especiales Correcto, porque no las he grabado, más que nada no las he grabado porque no se me ha ocurrido en ningún momento Hasta el final del video pues no me han dicho hubiera grabado las partidas porque ha subido alto de español y tal Y digo, bueno, pues la verdad que ha estado bastante bien Entonces en este caso he traído aquí a Alex porque quiero que me responda también unas preguntas de cómo está habiendo el madmaking Cómo está habiendo el hecho de cómo estaba utilizando el Brawler, etc Y antes que nada, bro, quiero preguntarte, ¿qué tal has visto todas las partidas en general? Yo he visto que la gente puede dar demasiado asco, sobre todo mucho Pero si usas un Brawler que se te da bien, entre comillas, o si no, si que se te da bien Pues entonces que puedes hacer bastante Y el madmaking nocturno, ¿cómo lo veo? Pues lo veo imposible de ganar Pero real, real, eh chicos, porque literalmente el madmaking nocturno es una maldita salvajada Es una maldita locura Porque nos aparecen gente con unas copas que tú lo ves y flipas Gente, chicos, actualmente con más de 800 copas Cuando yo tenía mi Brawler a 700 copas Cuando Alex tenía su Brawler a lo mejor a 600 Y cuando el otro compañero que era Karma tenía también su Brawler a 600 Y era como, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Y además tenían unas copas, chicos, que eran de 28.000 copas La gente, nos aparecían gente top Una maldita locura Pero bueno, lo importante es que hemos subido a este Brawler Nos ha costado bastante decir que por la noche lo tilteé como unas... ¿Cuántas copas fue, más o menos, bro? 70 70 copas tilteadas en una noche, imaginaos, una maldita locura Pero lo gracioso es que esa misma noche lo subí Y esa misma noche lo bajé Entonces no fue ni subida ni bajada, ¿no? Lo dejé medianamente a como estaba Aunque creo que... Bueno, estuvo bien, estuvo bien, no lo voy a negar Entonces, bro, ¿qué tal me has visto con este Brawler? ¿Crees que es fácil de utilizar? ¿Lo he jugado bien? Cuéntame A ver Yo creo que fácil es porque es puro Twain Porque si apuntas con ese Brawler Es muy difícil también Apuntar con ese Brawler Porque tiene un rango, aún creo que más pequeño que el de Barley Por ejemplo Así que Si sabes jugar con los muros Igual que con Carl Sabes entre esos muros Puedes jugar bastante bien Pues sí, la verdad que sí Y como podéis ver aquí Alex marca La verdad Una partidita bastante facilita Facilita entre comillas Porque la verdad que había partidas que Que eran imposibles literalmente de ganar ¿Sabes? Tú mirabas la partida y decías Madre mía Esta partida Que es lo que estamos haciendo en esta partida La verdad Pero bueno Lo importante Hemos subido al top Ahora mismo está el top muy reñido Os voy a enseñar ahora lo que viene siendo El top Para que podáis ver también Pues bueno Como lo hemos tratado el top Porque la verdad que Yo lo he subido literalmente Lo he dejado ahí Ya no lo voy a utilizar más Aunque después de este vídeo A lo mejor Pues bueno Lo intentaré subir un poquito más Si lo subo Pues os mostraré otra captura de pantalla Pero mientras Estoy en el top 177 ¿No bro? Sí, sí Creo que sí Sí Porque lo subí al 172 Pero bueno Ya sabéis que la gente Pues bueno Se pone a subir etc Y la cosa pues se nos pone bastante Bastante complicada Como podéis ver aquí en estas partidas Había gente que estaba jugando Brutalísimo Es que es una maldita salvajada ¿Cómo juega la gente tío? No, no 175 175 175 Uno perdió Ah, 175 Mira pues En vez de bajar He subido chicos Y estamos mostrando aquí Las repeticiones Una maldita locura tío Una maldita locura La verdad que Como podéis ver Este combo funciona bastante bien Este combo que hemos llevado Ha sido Jackie Primo Y él ha utilizado una vea Que la verdad La vea se estaba Estaba dando bastante bien Eh bro Pues yo la vea No se me da un poco tan bien Pues yo Yo lo he visto Que la verdad Que lo estaba jugando muy bien Hemos intentado hacer Lo máximo posible Para Para contener Las partidas Como podéis ver Había Había partidas Literalmente Que eran Que eran una maldita locura Es que Se nos iba a caer el pelo En medio de la partida Porque Teníamos el balón Como a puntito de marcar Como que no No se Era una cosa tan rara bro Que ese hype por dentro Que se te genera A la hora de estar jugando Y subiendo copas Es una maldita Maldita locura Como podéis ver Por ahí Karci pilla Está por la parte de arriba Y Karci pilla Con ese primo Que la verdad Está bastante complicado Porque Era La partida en la que Estábamos compitiendo Contra un Anita Un Colt Y un Ricochet Y nosotros Pues llevamos La Bea Que era de rango El primo No era de rango Y yo tampoco Era de rango Entonces pues Lo teníamos bastante complicado Pero como podéis ver Ahí Alex se la saca Con la Bea Y Karci pues Mete ese golazo Con el primo Que la verdad Que está bastante Bastante bien Si veis que no Hacemos trickshot O cualquier cosa Literalmente Es que no nos la estábamos Jugando para nada Vale No queríamos jugárnosla Porque Yo es que lo estaba diciendo Todo el rato Digo por favor No os la maldito juguéis Porque Se nos descontrola Aquí como podéis ver Chicos Gente de casi 800 500 malditas copas Es que Desde mi punto de vista Tú que tal Te enfrentrabas Contra el Mortis Bro Desde mi punto de vista El Mortis La llevaba mucho Porque le hacía todo el lío Para que se dices Con los muros Y se hace todo Y tenía que darle Los básicos Que si no Mejor iría seguido Pues si La verdad que si Yo le dije Que bueno Cuando Cuando nos Estábamos en esa partida Como podéis ver De un Frank Un Mortis Y la Selly Que por cierto Aquí la Selly Se la leó un poquito Al primo Como podéis ver La vea estaba Bastante jodida A la hora de que El Mortis Se la acercara Pero lo que siempre Tenía que hacer La vea en este En este aspecto Era cargar la ulti Para que Bueno Ralentizar al Mortis Etcétera Y que el Mortis Pues no le hiciera Tanto daño Que era lo que Lo que más Nos estaba afectando Era ese Mortis Y ese Frank También Pues bueno Con esa pedazo de ulti Que lanza ahí Como podéis ver ahí El primo Pues bueno Se la saca Porque mata Se la saca Y de una forma Que es brutalísima Pero la verdad Que he de decir Que las partidas No fueron fáciles No fueron difíciles Yo os recomiendo Vale Que si vais a jugar En horario español Jugar por las mañanas Es decirlo antes que nada Porque Literalmente Es que por la noche Chicos No se pueden subir copas Tú ¿Tú qué crees? ¿Por la noche Se pueden subir más copas Que por la mañana? Al menos que si es un top Olvídate Es que literalmente Chicos Era imposible Ahora mismo aquí Por ejemplo Jugábamos con gente De nuestras copas Más que nada Eran gente de 18.000 17.000 Etcétera Que tenían más o menos Nuestras copas Pero una vez que tú Estás jugando por la noche Y tal Y ves que hay gente Como de 27.000 copas Era como Ni en la vida Vamos a Atrevernos a ganarlo A esta gente Es que Ni de broma Como podéis ver aquí Otra vez Alex vuelve a marcar Ese pedazo de golazo Que la verdad Que estaba bastante bien Y como os he dicho No hemos Intentado ningún trickshot Porque Pues Literalmente Yo no me la quería jugar Más que nada ¿Vale? Aquí os voy a poner Esta partida Que esta partida De decir De que Es bastante Bastante intensa Porque teníamos En grado contrario Un 8-bit Una anita Y una sely Pero 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 Yo tenía de suerte De que Yo fácilmente Me podía cargar A la anita Y al 8-bit Tanto como la vea Se podía cargar a la sely Y nuestro darril Pues bueno Podía hacer bastante Bastante daño Aquí En esta partida Además No jugamos Con nuestro compañero Karci Estábamos jugando Con randoms Es de decirlo Hay algunas partidas En las que sí Estábamos jugando Con Karci Otras que no Y en la que jugábamos Con random Sufríamos demasiado Porque había gente Que se ponía mortis Y era como Bro Mortis no pega A ver Pega en el mapa ¿Vale? No lo voy a negar Que pega en el mapa Pero tío Dependiendo del combo ¿No? Claramente también Y además También había gente Que se ponía mortis Sin saberlo usar Yo por ejemplo No usaba mortis En balón brawl Y por eso Dí tú Alex ¿Qué tal era la gente Con mortis aquí? Era demasiado malo Es que no hay otra palabra Increíble Es verdad Había mortis chicos Nos tocaba gente Con mortis Había un mortis Que tenía 600 y pico De copas Y el otro mortis Tenía 850 copas Creo Era algo así ¿No? Sí, sí 847 creo Sí Casi 850 copas Y era flipante Porque si tú ves Un mortis De esas copas Pues tú dices Ojo ese mortis Se la va a sacar En la partida Pero literalmente Que el mortis No llegaba Es que no le daba tiempo A hacer nada El mortis a lo mejor Un mortis Yo creo que en balón brawl ¿Vale? Voy a ver mi punto de vista Un mortis en balón brawl Lo que suele hacer Más que nada Pues es Coger el balón Y marcar No Pues este mortis Se dedicaba A pelearse contra un bull Pero literalmente Y yo me quedaba flipando ¿No? Digo ¿Qué hace el mortis Peleándose contra un bull? O sea Es que yo no le encontraba sentido Pero ojo Digo Bueno El mortis ahora lo hará ¿No? Ya pero cuando vi esas copas Pues la verdad que no me creía Digo Bueno a lo mejor Yo que sé Iba al ajo o algo Es que otro Otro sentido no lo encontraba Pero bueno Como podéis ver chicos En el vídeo en el que Digo como utilizar a Yaki Hago la técnica Que ya expliqué La de simplemente Coger y ponerse detrás del muro Y hacer bastante daño Ahí la lié un poquito Bueno no es que la liase Sino que En esta parte Lo que me ocurre a mi Es que yo estaba peleándome El balón Pues lo fueron a chutar Y rebotó hacia mi Entonces Yo debería Ahí podía haber marcado Pero como estaba peleándome Pues no me di cuenta Y el balón pues pegó Lo que viene siendo Rebotó en la pared Por eso no pude llegar A marcar Que esto por cierto Aquí Alex me lo Me lo dijo Me dijo Bro el balón Y yo la verdad Que flipé bastante Porque no me di cuenta Se lo dije Digo no bro Es que como estaba peleando Pues uno a lo mejor Cuando tú estás peleando Pues no te das cuenta Que el balón pues viene hacia ti Y sin querer pues falla En ese tiro Pero bueno Lo importante chicos Es que hemos ganado La mayoría de partidas La verdad que hemos jugado Bastante GG Y yo creo Que nos la hemos sacado Bastante ¿No bro? Eh si Creo que si Porque mira chicos ¿Cuántos likes? A ver ¿Cuántos likes? Es un vídeo con Mortis ¿Un vídeo con Mortis? ¿Usando a Mortis en Balon Brawl? Sí, sí ¿Cuántos likes? No sé Ponte una meta Eh... 50 likes ¿Te parece? 50 likes A ver si se llega No creo que se llegue Pero bueno 50 likes chicos Y utiliza Mortis En Balon Brawl Madre mía chaval Eh... No vais a llegar a los likes Lo sé de sobra Pero bueno Aquí tenéis chicos Mirad Os voy a enseñar el registro de batalla Para que veáis Vale Victoria, victoria, victoria Aquí derrota Vale Porque es que Mirad Esto no es cachondeo Aquí nos tocaba gente Que literalmente Aquí era La Jessie para empezar No sabía utilizar bien la torreta Porque se ponía todo el rato la torreta En la portería nuestra No sé qué hacía Pero bueno Este poco que no jugó Literalmente se quedó parado Así que imaginaos Aquí como podéis ver Bueno pues Gana, ganamos Aquí contra el Mortis De 700 copas Hay contra el Mortis De 780 Que aquí se gana Pero aquí se pierde Eh... Bueno Como podéis ver Hay partidas perdidas Partidas ganadas Pero es que mayoritariamente Hemos jugado con Random Menos Creo que las tres últimas La hemos jugado con Con Karci ¿No, bro? Eh... Sí, creo que sí Sí, las tres últimas La hemos jugado con Karci Y esas partidas La hemos ganado 100% Pero bueno chicos Eh... Voy a dejar por aquí el vídeo ¿Vale? Muchísimas gracias A todos Los que os haya gustado Este vídeo Recuerdo por favor Dejad un like Y una suscripción Que se agradece bastante Y muchas gracias Alex Por haber estado aquí En este vídeo Y acompañarme una vez más Ahora sí que sí chicos Dejamos el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Like y suscripción Se agradece Y nos vemos En el próximo vídeo De BroStars Adiós